Y otros que tuvieron un encuentro peligroso con un animal salvaje fueron unos turistas en el Parque Nacional Yellowstone, pues dos bisontes los persiguieron y justo cuando el animal los iba a investir, la mujer se tiró al suelo y se hizo la muerta para que el bisonte no se la llevara por el medio, mientras su acompañante escapaba. La estrategia le funcionó a la perfección, porque el animal perdió interés y después se alejó. La mujer salió de ese encuentro sin un rasguño. La mujer salió de ese encuentro sin un rasguño.